Si un niño no aprende de la forma en que le enseñamos, quizá deberíamos enseñarlo de la forma que él aprende. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Reciban un cordial saludo de mi parte, diputados, diputadas, compañeras parlamentarias que hoy nos acompañan. ¡Hablemos de igualdad entre hombres y mujeres! ¡Hablemos de soluciones! ¡Hablemos de educación! ¡Hablemos de soluciones! ¡Hablemos de soluciones! ¡Hablemos de soluciones! ¡Hablemos de soluciones! En 1989, de la Revolución Francesa salió el primer movimiento feminista y a partir de aquel momento se le unió Europa Occidental y Norteamérica. Estos movimientos darían paso al sufragio de la mujer. En 1910 se crea el Día Mundial de la Mujer, rectificada por la ONU en 1975, quedando esta como el 8 de marzo. De ahí se ha venido haciendo movimientos en pro de la mujer. Tenemos convenciones, modificaciones de ley y leyes con inclusión. Imaginemos que estos problemas de discriminación o desigualdad son contra de mujeres o niñas indígenas. México es un país que ocupa el quinto lugar de los países con la peor brecha de género de América Latina, de acuerdo al reporte de género del 2017, por el Foro Económico Mundial. Mientras que Islandia es un gran ejemplo de país, de hecho es el mejor país considerado para las mujeres. Esto nos hace ver que la igualdad de género se puede lograr, siempre y cuando se tome ese tema muy serio. Las leyes sean más estrictas y las pautas que se marquen sean más eficaces y eficientes. Considero que tenemos muy buenos cimientos forjados, pero hace falta más eficiencia en nuestras leyes. Por lo que propongo atacar desde la raíz el patrón cultural mexicano mediante la educación. Atacar la causa y no solamente conformarse con suprimir los efectos. En el caso Yatama versus Nicaragua de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, se aplicó un test de proporcionalidad y se analiza que es legítima si se tiene un fin que sea proporcional y necesario. En caso de existir varias medidas, debe utilizarse la menos lesiva. ¿Y qué creen? Esta sí existe y es la educación. Le llamamos educación a una medida respaldada explícitamente por convenciones y resoluciones como la de Convención Belén do Para y la Plataforma de Acción de Mujeres de Beijing, ONO Mujeres. Entendamos entonces como la educación como un método teórico práctico por el cual una persona adquiere hábitos, métodos, habilidades, creencias y principios éticos. En relación a unos conocimientos determinados, estos saberes son asimilados y transferidos de generación en generación. Por lo anterior expuesto, considero estas siguientes acciones sean tomadas en cuenta para la reforma educativa de Quintana Roo. Sé que estas acciones que estoy proponiendo ahorita van más enfocadas a las federales, pero sin embargo, le pido a los diputados que tomen en cuenta estas acciones que yo considero y que las aptas en la educación de nuestro Estado me sean tomadas en cuenta. Como punto número uno, estoy proponiendo la inclusión de la ideología de género en los libros de texto a nivel básico. Punto número dos. Recursos educacionales no estereotipados. No es raro ver que en las escuelas abramos un libro de texto gratuito y en las primeras páginas veamos el dibujo de una mujer haciendo cosas de mujeres. El dibujo de un hombre haciendo cosas de hombres. ¿Cómo es posible que nosotros le estemos exigiendo a nuestra nación igualdad cuando nosotros mismos como autoridades, como presidentes, no estemos inculcando en la educación igualdad de género? Es sumamente ilógico pedirle igualdad al niño que le está diciendo en su libro que tiene que hacer cosas de hombres y que la mujer tiene que hacer cosas de mujeres. Lo que nos enseñan en nuestras casas, lo que nos enseñan en nuestras casas, que la mujer solo se dedica a planchar, a lavar, a cocinar y a atender al marido, solo lo estamos reforzando en la escuela. Démonos cuenta de eso, señores. Abramos los ojos y tomemos esta acción. Punto número tres. Presencia de psicólogos en cada instancia educativa de nuestro país. Punto número cuatro. Capacitación de todo el personal educativo en un enfoque de igualdad de género. Punto número cuatro. Revisión educativa constante, donde se le hagan exámenes a los maestros, exámenes a los alumnos. Punto número seis. Evaluaciones diagnósticas a los alumnos y docentes, que sean en línea y sean anónimas. Punto número ocho. Actividades o campañas intensivas de igualdad de género hacia los alumnos en todo su entorno. Punto número ocho. Programas de impartición de pláticas obligatorias a los padres de familia. No podemos pedirle al niño que tenga esa idea de igualdad cuando no capacitamos a sus padres. Debemos de hacer unión con los mayores para que esas acciones puedan tener un mejor resultado. Punto número nueve. Tener espacios que enseñen a la ciudadanía a tener mayor tolerancia y participación. Decirles a la sociedad por qué deben involucrarse en la política. ¿Por qué deben dar su opinión? Inclusive cuando hay votación, nadie sale. ¿Cómo es posible que esa sociedad esté exigiendo algo en la que no participa? Punto número diez. Tener siempre un respaldo legislativo y buscar también el social. Estas son las propuestas que yo tengo en torno a la educación. Si es cierto, los resultados no se verían de aquí a dos años, sino que serían más bien de veinticinco a treinta años. Ya que el niño que estemos educando ahorita de kinder con esas acciones, en treinta años estaría criando a nuestros nietos con ideas de igualdad. De esta forma, esta ideología se daría de forma natural. Cabe mencionar que abonando a esta causa, bajarían los niveles de discriminación, la delincuencia, la violación. Prácticamente hablar de educación es hablar de bajar todos los índices de violencia que existen en nuestro país. Quiero concluir con una frase que me da mucho sentimiento de Martin Luther King. Creo que eso es el mejor discurso que se ha mencionado a lo largo de toda la historia. Y es titulado, I have dreamed one day. Y yo tengo un sueño como él. Yo tengo un sueño de que un día esta nación se pondrá de pie y realizará el verdadero significado de su credo. Es cuanto. Gracias. Gracias. Gracias.